¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Por si queréis haceros con el juego que resta en descuento. Así que échale un vistacito y muchísimas gracias por ayudarme y apoyarme en las promociones haciendo clic en el enlace, ¿vale? Sin más, es un roguelike, ¿de acuerdo? Tiene integración con Twitch, por lo cual si quieres crear el contenido te puede interesar, es bastante divertido. Y vamos allá, vamos a probarlo, ¿vale? Hagamos una o dos runes, depende de cuánto aguantemos. Está en español, te despiertas tambaleante. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Este sitio me suena de algo, como si yo hubiese estado aquí antes. ¿Un ascensor? Tal vez debería echar un vistazo arriba. ¡Clic! ¡Clic, clic, clic! ¿Por qué no consigo recordar nada? La cabeza me está matando. Un bar, ¿no? Te damos la bienvenida al club. Ahora mismo está cerrado, pero puedes volver en media hora. Un momento. Tienes pinta de ser bastante fuerte. Lo cierto es que necesito un portero. El último... Bueno, digamos que no podía seguir trabajando. O andando. Pero es un buen curro. Solo tienes que pasear por el club y librarte de los clientes indeseables. ¿Qué me dices? Genial. Baja el vestuario y prepárate para tu primer día. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. ¡Olé! Esto supongo que es el tutorial, ¿no? ¿Vale? Tenemos aquí un saltito, un dash. Tenemos magia, ¿no? 18 de 20. Supongo que esto es la magia, entiendo. Sí, esto es el tutorial, sin más. Por lo cual, va por fases. Cada fase tiene sus modificadores. Pueden ser salas de enemigos, salas de desafíos. Voces, evidentemente. Tiendas. Modificadores. Tiene de todo, ¿vale? El juego está bastante guay. Lo que tarda en romperse eso, coño. Quiero romperlo todo, ¿eh? Vale. Joder con el pum, 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 pum. ¿Qué es esto que se está moviendo aquí? Ah, dinero. Hay dinerito ahí. Ya está. El logro es bloqueado. Pasito, pasito. Estrellas de rendimiento. Ropa de trabajo. Ah, los diferentes... Ah, ok. Los diferentes trajes, ¿no? Que son como personajes, entiendo. Habilidad. Genera zombies que muerden a los enemigos y explotan. Este es el personaje base. Luego vas consiguiendo otros trajes que supongo que tienen diferentes habilidades. ¿Veis la progresión? Estilo Lady Spire, en el sentido de que tienes varias alas y tú eliges dónde seguir, ¿vale? Salto, cristal, estatua, recompensa, desconocidos, sala difícil, bar. Vale, pues ahí mismo, ¿no? Salto. Mátalos a todos. Vale. Pro usar habilidad. ¿Son colegas? Ah, no, espérate. Los azules son los malos. Los zombies son esos. Ah, no, si estás malo también. Ah, estos son los zombies, vale. Vale, 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 vale. Eran esos. Puedo elegir. Esto es estatua y esto es cristal. Voy para la estatua. Estatua. Mata enemigos para cargar la estatua. Al cargarse, matará a todos los enemigos que queden. Ok. Guay, tío. Coño, los pinchos, ¿no? Zombies. ¡Le están poniendo la cara! Y explota. Listo, ¿no? Una vidita por aquí. La poti. ¿Esto da algo? Está... Está... Ah, mira, hay dinero en las cosas también. Para cuando encontremos tiendas, supongo. Vale, esto es cristal. Recompensa y difícil. O sea, un poquito de todo. Cristal... Ah, romper todo, ¿no? Destruye los cristales... De reparación enemigos. Todos los cristales generan enemigos cuando el temporizador llega a cero. Dios. Tanquean mucho, ¿eh? No puedo romperlos todos. O sea, antes de que acabe el tiempo es imposible. Estoy atrapado, estoy atrapado. Ah, pero tampoco pasa nada si nos rompen, ¿no? Bueno, se va generando más y más. Es un no parar, ¿no? ¿Subes de nivel por un casual? Porque aquí ya tengo una barra que pone cero. ¡Olé! He subido al uno, ¿no? Mira, uno. ¿Qué será eso? Vale, ¿esto qué es? Carne sospechosa. Genera zombies cuando recibas un golpe. Aumenta el alcance de las explosiones de zombies en un 100%. Esto está guapo. ¿Y esto? Ah, esto es por subir de nivel, ¿no? Corazón de repuesto. Recupera toda la salud cuando tus PS llegan a cero. Una vez. ¡Uh! Tienes un 35% de probabilidades de ganar uno de energía cuando un ataque a distancia mata un enemigo. No. Aumenta la energía máxima en 20. Adquiere una desventaja aleatoria. No, voy a ver esto. Esto es un seguro de vida, ¿no? O sea, que si me muero una vez, me recuperan entero. ¡Uh! Nice. Vale. Y por supuesto, al final habrá un boss y demás. Ay, otra vez cristal, tío. Qué pereza los cristales, en verdad, ¿eh? ¿Podrá aumentar el daño y todo eso? Vale, este es mucho más fácil que el anterior. Claro, es que el otro era difícil. Creo que el otro estaba catalogado como difícil. Por lo cual habría más enemigos y demás, ¿no? Esto es salto... ¡Eh! Desconocido. Vamos por aquí. Estatua. Bueno, la estatua está guay. Por lo que si os lo preguntáis, sí, hay bosses en este juego, ¿eh? ¿Listo? No. ¡Muertos! ¿Y esto qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha explotado uno encima, ¿no? Ah. Coño, no me he esperado esos zombies. ¿Esto qué es? Estatua y bar. ¿Estatua y bar? ¿Cómo estatua y bar? Ah, supongo que después de la estatua hay un bar, ¿no? Y ahí te puedes curar o algo. No es complicado el combate, ¿eh? Para nada. Estoy spameando aquí el golpe y poco más. Quizás más tarde se complique un poco. ¡Uy! ¿Ya está? ¡Ole! ¡Muertos! Tengo un corazón púrpura. Ah, he subido nivel, ¿no? Tus zombies explotan inmediatamente al tocarlos. Los zombies explotarán aunque los mates. Voy a llevar esto. Sería inestable. Los utilizo poco porque consumen magia. Mira el bar. ¿Qué es esto? Ah, aquí se puede comprar. Ganas una vida de ánima. Una vida normal. No tengo dinero para esto, ¿no? El ataque básico inflige 10% de daño por cada vida que te falte. Joder, no está mal esto, tío. Aumenta el daño de los ataques básicos un 25%. ¡Qué pena! Ah, me llega, me llega, me llega para esto. Genera 5 de daño... No, 5 de oro al matar a un enemigo de un golpe. Genera 5 de oro al matar a un enemigo de un golpe. Ah, cuando le mato de un solo golpe. Voy a ver esto. Algo más daño con el ataque básico. Está guay. Vale, esto es salto. Coño, vaya crítico, ¿no? Ahí me habría dado 5 de oro. Entiendo, ¿no? Se nota el daño, eh. ¡Roto! Voy fuerte, eh. Primer boss ya. Ah, no. ¿Esto qué es? Estatua. Más variedad de salas estaría bien. Aunque si no me equivoco... Creo que las salas... Las vas desbloqueando, eh. Los diferentes tipos de salas se van desbloqueando, creo. Lo cual sería bastante lógico. Porque es un roguelike. Y vamos desbloqueando cositas. Ole. Muertos. Viene boss ahora, eh. Este es el boss. Espantapájaros. ¿Qué pone? Solo puedes golpear los jefes cuando tienen un contorno rojo. ¿Ahora? No, ahora no. Ahora es esquivar, ¿no? Me acuerdo, tío. Esto era esquivar por ahora. Y luego el tío como que se marea o algo, ¿no? Ahora. Le he hecho polvo, eh. Con los zombies. Hostia, me ha dado. ¿Qué hace el corazón de ánima, tío? Qué curiosidad. Porque me lo acaban de quitar, pero no veo que haya hecho nada especial. Ya. Ahora. Vale, hay que hacer esto tres veces, ok. Cada vez invoca más o es cosa mía. Toma. Pum, pum, pum. No es difícil, eh. El boss no es difícil para nada. Es el primero. Es un Larry Jr., ¿no? Del Isaac. Está muerto ahora. Ya. Relájate, ¿no? ¡Bum! No me hizo falta ni zombies. Vale. ¿Qué es esto? Vale. Esto es vida. No me ha hecho falta. Y esas gemas supongo que son objetos con los que puedes progresar después, ¿no? Vale. Volvemos aquí. Lo mismo. Este contenido. O sea, esta parte. ¿Está disponible en la... En el Early Access? No me acuerdo. Creo que sí. Vamos rápido, eh. Hostias. Cristal difícil recomp... Joder, la madre que me parió. Pues muy bien. ¿Puedo invocar zombies que me ayuden? ¡Ah, mira! Los mato de un combo. Pero no, los zombies no hacen nada. Son gilipollas. Casi me lo paso, eh. Casi me lo paso rápido. Vale. Ganas 4 de vida de ánima al derrotar a un jefe. Aumenta la energía máxima en 10. Gana uno de vida temporal al matar a un enemigo de un golpe. Voy a llevar esto, yo creo. Esto está muy bien, realmente. El reciclar de almas. Creo que el reciclar de almas está mucho mejor. Creo que a ninguno de estos les mataré de un golpe. Quizá el clérigo este, pero... ¡Oh, qué hostia me ha andado! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Calma, calma, calma! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Cuánta peña! ¡Hermano, qué es esta locura! ¡Pero que se está calentada, cabrón! ¡Loco! Se han pasado, ¿no? Se acaban de pasar. Que sí. Era difícil, era sala difícil. Pero se han calentado. Ah, espérate un momento. ¿El crédigo resucita? Vale, hay que matarle. Joder, la puta que te parió. Asqueroso. Vale. Hijo de... Vale, este piso ya... Telita, ¿eh? Otra estatua. Coño, el suelo, tío. Me quise mover al final. Y mi propio ataque... Me hizo stun lock. Joder. Toma. Que poco quito, ¿no? Con la magia, tío. Es que creo que no merece ni la pena utilizarla. Te diría que es que no merece ni la pena utilizar la magia. Quita súper poco. Vale. ¿Qué es esto? Cuando un enemigo pierde un 50% más de sus vidas máximas... De un golpe, muere de forma instantánea. Los ataques a distancia se hacen un 20% más grandes por cada unidad de distancia que viajen. Aumenta la velocidad de movimiento con un 50%. Adquiere una desventaja aleatoria. Está maldito. Pantanones rápidos. Voy a llevar esto... Por si consigo matar enemigos de un golpe. Pero vamos. No lo estoy consiguiendo, la verdad. ¿Cofres? Ah, no tienen nada. Joder, tío. Tardo un montón en castear. Me vendría muy bien algo como crítico, ¿sabes? O sea, algo que me mejore el crítico estaría bastante OP. Para poder hacer lo de un golpe. Vale. Queda uno. Ok. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Qué cabrones! Vale. Estatua. ¿Qué es este pozo de aquí? Ah, vale. Energía. Crítico. Eh, se ha activado el martillo. Se ha activado el otro también. Bien. Vale. Eh, me están poniendo las cosas difíciles. Esto es... Buf. Es al edificio con estatua. Pero tiene recompensa. Mereza la pena, ¿no? No. Ay, tío. Calenta, calenta, calentada. Estoy muerto. Nah, estoy muerto. La sala difícil es una locura. No tiene sentido. A ver, esto que es home, ¿no? ¿Y esto? ¿Esto es repetir? ¿Puede ser? Nueva gema del poder, esmeralda rodante, nuevo tipo de sala, casa de reliquias. Nuevo atuendo, estilo electrizante. Ah, se me ha desbloqueado un montón de cosas. Los ataques básicos tienen un 2% de probabilidad de infligir un 500% de daño. Tres zombies al comienzo de cada sala. Genera zombies de los enemigos cercanos. El daño de los zombies se considera un ataque básico. Los primeros tres enemigos de cada sala están infectados. Electrocuta en cadena a todos los enemigos cercanos al consumir más de dos de energía. De energía, perdón. La descarga deja un rastro de electricidad tras de sí. Aumenta el alcance de la descarga un 100%. Aumenta el daño a las habilidades un 20%. Aumenta la energía máxima en 20%. Probabilidad del 20% de ganar 1 energía al matar a un enemigo. La descarga se considera un ataque básico. Y los ataques básicos tienen un 35% de probabilidades de electrocutar en cadena a los enemigos cercanos. A ver, día 2. Tenemos el electrizante. Ah, mira, con cada traje tienes como retos. Derrota al espantapájaro sin perder vida. Derrota al santuario sin perder vida. Aumenta la electricidad estática. Provoca descargas como una bola de electricidad. Reduce la vida máxima, pero aumenta la energía. A ver. Míralo. Aquí. Voy a ir por las recompensas, total. ¡Coño! ¡Qué guapo eso! ¡Eh! La bola eléctrica está bastante bien. Lo único es que tengo muy poca vida, ¿eh? Y otra cosa que no entiendo es la barra de aquí arriba de experiencia. O sea, llegas a un tope y no puedes subir más, ¿o qué? El combo es rápido, ¿no? Buenas, Herrier. Tiene muy poca vida. Los atacas a distancia tienen un pecho de probabilidades de no consumir energía. Aumenta la energía en 10. Perder salud reinicia tus tiempos de espera. No me gusta nada, ¿eh? Aumenta la vida máxima. No me gusta nada de lo que vas cazando. Recompensa vía por ahí también. ¿Cómo es el ataque a distancia este personaje? No lo he probado, ¿eh? Ah, es igual. El mismo ataque. Puedes utilizar el relámpago ese, la bola. Para huir de una situación complicada, ¿sabes? También. Quiero ver la sala nueva, tío. ¿Ya? Venga, ahí me pega, tío. Estoy como electrificado. Ah, mira esto. La descarga deja un rastro de electricidad tras de sí. Aumenta el alcance y la descarga un 100%. El alcance. Esto está bien, ¿no? Dejar un rastro está muy bien. Nuevo nivel. Casa de reliquias es... Ah, esto era casa de reliquias. Ese era el sitio nuevo. Eso era lo nuevo, la casa de reliquias esa. La descarga entiendo que es esto, ¿no? Muy bien. La vida de ánima es como la vida azul del Isaac, supongo, ¿no? ¿Me han pegado? Sí, será como la vida del Isaac. La vida azul o la vida negra. He subido nivel. Ahora he llegado a nivel 2. Antes solo podía llegar al 1, ¿no? Antes solo podía llegar al 1, ¿verdad? Nuevo nivel. Aumenta el daño de las habilidades un 20%. Electrocuta encadena a todos los enemigos cercanos al consumir más de 2 de energía. Va a llevar esto, ¿no? 20% más de daño con la habilidad. Creo que no está mal. 31 de oro. ¿Qué puedo comprar? Los ataques a distancia tienen un 25% de probabilidad de no consumir ninguna energía. Envenenar un 50%. ¿Me voy así? Voy a irme así para el siguiente bar. Mira, puedo seguir subiendo. Estoy al 2. No está maxeada el nivel. ¿Pero qué termina el nivel máximo? ¿Las rooms que llevas? ¿Te imaginas? Día 2 puedes llegar al nivel 2. Día 47 puedes llegar al nivel 47. Día 47. Hostia, creo que voy a tardar en matar más al boss esta vez. No tengo daño aumentado. No tengo zombies. Uy, ha salido uno solo. Casi me lo agoté no sin que salga nadie. Ay, mi naricita. Vale. ¿Puedo matarle sin que me toque? Va a ser complicado, ¿no? Es mejor juntarlos así y tirar un ataque a distancia, ¿sabes? Ahí ya está. ¿Cuánto le he quitado? Le puedo quitar un tercio, ¿no? En cada vez. Pegando simplemente. Vale. No es un boss realmente complicado, ¿no? No es para nada complicado. Nah, tengo que hacérmelo en 4 veces. Qué pena, tío. No llego a quitarle toda la vida. ¡No! ¡Suéltame! Ah, pero ¿cómo te quitas al zombie una...? Mierda. ¿Cómo te quitas al zombie una vez se te pega encima, tío? No puedes. Igual tuve que haber utilizado el poder, ¿no? ¿Dónde vas, bobo? Igual ni lo mato con 4 veces. Es que me falta mucho daño, tío. Me falta mucho daño para matarle, ¿no? Tan rápido como la otra vez. De hecho, creo que ni le voy a poder matar ahora, ¿eh? ¿Qué es lo que te digo? ¡No! ¡Uy! Casi me atropella. ¡Ah! Ya. Párale, güey. Vale. Me ha costado mucho más con este que con el otro. ¿Qué es esto? Fórmula de eficiencia. Perder salud reinicia tus tiempos de espera. ¡Ay! ¡Me, me, me! ¿Qué es esto? ¡Un nuevo nivel! ¿Y esto? Esmeralda rodante. Equipar como activa. Descripción de la habilidad. Conviértete en una esfera rodante de destrucción. Asígnala una gema del poder en un espacio activo y da una mejora única en función de esta gema del poder. ¿Qué? Manda una habilidad nueva. Eso no me lo dieron antes, ¿eh? Ah, es como la habilidad del boss, ¿no? ¡Hostia! Te quedas mareado después de utilizarla. Es la habilidad del boss, pero antes no me la dieron. Antes... O sea, antes salió la animación de la gema guardanza en el cofre. Pero no me la dieron como habilidad. ¡Qué guay! ¿En serio me dispara tan rápido? Eres un cabrón. ¡Qué guay! ¡Muere! ¡Ey! Puedo seguir subiendo de nivel. Antes estaba capado, ¿eh? No tengo nada de energía. Estatua con recompensa. ¡Uf! Bueno, no han salido tantos enemigos, ¿no? Muertos. Bien, no he ido mal. ¡88 dineros! Me podré comprar algo tocho en la tienda. Daño a los enemigos cercanos cada 3 segundos. Aumenta la vida máxima y actuales en 1. Me mató a un enemigo de un golpe. ¡Dañar! Me podría haber aumentado la vida máxima porque a este personaje le hace falta, pero... Mira, más recompensas. ¡Ja, ja! Solo ha salido uno. Venga, pasa. ¿Puedes dejar que salgan muchos y les farmeas las almas? ¿Para subir de nivel? Las habilidades tienen 25% de probabilidad de envenenar a los esbirros. ¡Uh! Aumenta la vida máxima en 1. Te recibiré un golpe e infliges el triple daño durante 4 segundos. Va a llevar esto, tío. Vida. Lo otro es muy bueno todo, pero... ¡Eh! Casa de reliquias. ¿A ver cómo es esto? Casa de reliquias. Activa todas las placas de presión. Recibe una reliquia al terminar las 4... Las 4 no sé qué. ¡Hostias! Me he empanado. ¿Qué es esto? Onda de David. Inflige un 25% de más de daño a los jefes. ¿Qué pone? Abandono la casa de reliquias. Deja la reliquia para obtener una de mayor rareza si te adentras más. ¡Ah! Adéntrate más. No me van a dar otra, ¿no? Entiendo. No me van a dar otra. No me van a dar otra. Nada, paso ya. Estoy muerto de acaso. ¡Ah! ¡Qué guay eso! Eso hubiera que practicarlo. Aquí voy a morir seguramente. Algo me dice que aquí... ¡Ah! ¡Me he disparado! ¡Me he atacado! ¡Mierda, tío! A ver. Cosas nuevas. Nuevo tipo de sala. Pilares. Y cinco reliquias nuevas. Reino de energía. Los accesorios tienen un 50% de probabilidad de disparar verticalmente en ambas direcciones al destruirlos. ¿Oh? Ah, vertical y horizontal. Vale. Genera cuatro proyectiles en la zona al efectuar un golpe crítico sobre los enemigos. No te aturdes al terminal de rodar. ¡Uh! Eres inmune a los pinchos del suelo. Gente, Necrobouncer. ¡Qué guapo está! ¿No? ¡Ah! Voy a estar jugándolo en directo posiblemente. ¿Vale? Por lo cual, si estás viendo este vídeo, recuerda apoyarlo con el enlace en la descripción. Me ayudas muchísimo tanto a mí como a ellos. ¿Vale? Sobre todo a mí. No, sobre todo a ellos. Y... Nada. Estaré en Twitch. Seguramente. Jugándolo. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Deja tu like. Suscríbete a esas cositas. Chao. ¡Suscríbete al canal!